Mundo, no me quiero callar Mundo, te voy a confesar Que quiero recorrer cada centímetro que quede virgen de tu piel Mundo, no me quieras ocultar, es el secreto que guardas Que abre tus heridas en las noches de tu soledad Mundo, yo he venido hasta aquí para reír, para llorar Y no me vengas con que no puedes hablar, o que hay límites que no debo cruzar Soy de lejos, voy de ida, vengo a desvestirte mundo, vengo a descubrir la vida Mundo, te voy a recorrer Hasta que pueda comprender, por qué la humanidad se duerme Mientras yo despierto al amanecer Juntaré las estrellas de tu noche en un bolso y echaré a correr Y no habrá pactos que me hagan regresar Elegí un camino angosto para andar Ya he marcado mi partida Voy a desvestirte mundo, voy a descubrir la vida Y no habrá pactos que me hagan regresar Y no habrá pactos que me hagan regresar